Gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con Manolo Pichardo de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo. Manolo, vamos a retomar parte, pero en el aspecto de Fuerza del Pueblo, de lo que conversamos anteriormente, ¿qué están haciendo ustedes para ganar adeptos dentro de la ciudadanía? No dentro de la organización de un partido, de que sean miembros, sino dentro de esa masa callada que muchas veces es la que determina quién es que va a dirigir los destinos del país. Bueno, te decía anteriormente que nosotros hemos definido un programa de crecimiento y estamos haciendo asambleas a lo largo del territorio, a largo y ancho del territorio nacional. Desde el fin de semana pasado hemos seguido las asambleas diario todos estos días para instruir a los compañeros dirigentes de la Fuerza del Pueblo sobre el plan de crecimiento de nuestra organización. Hay un proceso de inscripción en nuestra organización política, o sea, cada compañero está formando su dirección de base, ¿verdad? Y de esa dirección de base los compañeros que están ahí pueden también formar otras direcciones de bases, lo que va a llevar a que se creen direcciones intermedias. Y de esas direcciones intermedias entonces se van a crear bloques de intermedios. Y ese es el mecanismo que estamos utilizando ahora para crecer y nos está dando muchísimos resultados. Tenemos una meta de llegar a un millón de afiliados en seis meses. Yo creo que lo vamos a lograr. Ya estamos monitoreando algunas provincias y municipios. Hay algunos que han cumplido, que están cumpliendo la meta. Municipios pequeños todavía de alrededor de un 70, algunos de un 78% de la meta que nos hemos dado para los próximos seis meses. Apenas estamos comenzando. Lo que quiere decir que es muy probable que antes de los seis meses nosotros logremos la meta que nos hemos propuesto. Esa es la primera etapa de crecimiento de la fuerza del pueblo. Luego iniciaremos una segunda etapa cuando agotemos el congreso elector del partido que está previsto para fin de año. Yo no te estoy preguntando de eso. Yo te estoy preguntando de los sectores no políticos. ¿Cómo ustedes se van a agenciar el favor de ellos? No de los que se van a organizar. Estamos haciendo contacto con ellos. Acuérdate que nosotros tenemos, nosotros tenemos tres modos de afiliación, ¿verdad? Una estructura en tres niveles. La sectorial y ahí vamos a los barrios y estamos conquistando a la gente en los barrios. No de ningún partido, nada. Gente que no esté en partido, gente que esté en partido. Estamos haciendo contacto con ellos, ¿verdad? Bien. Pero también está la organización sectorial. Por ejemplo, organizaciones que vamos a hacer, médicos, ingenieros, abogados, en fin. Esa es una etapa que no ha comenzado. Y otra etapa que es la virtual. Porque hay gente que tiene personas que no pueden organizarse por territorio. Un dirigente tiene una persona que vive en Suiza o que vive en Elías Piña, otra vive en Santo Domingo, entonces habrá la estructura virtual. Esa se está trabajando también, aunque nos estamos enfocando en la territorial. Pero lo que te quiero decir es que nosotros estamos visitando, contactando a los ciudadanos y ciudadanas, en todas las demarcaciones, a todo lo largo y ancho de la República Dominicana, vendiéndole el proyecto de la fuerza del pueblo. Y están, yo creo que estamos teniendo muy buena receptividad en la población. Pero esas son gentes que van a estar organizadas en tu partido. El sector profesional, el sector agropecuario, etcétera, etcétera. Yo me estoy refiriendo a las personas que no están organizadas en ningún partido, que no se van a organizar en la fuerza del pueblo, que el 16 de mayo o la fecha donde se vote, van a ir y van a echar un voto. A esa gente que no pertenece a algún partido, ¿cómo ustedes lo compran? ¿Qué ustedes le están vendiendo para que le compren el discurso? Bueno, lo primero es que nosotros estamos en una etapa de organización. Es decir, ustedes no le están ofreciendo nada. Nosotros tenemos un discurso. Lo primero que nosotros estamos haciendo es una posición constructiva. Cuando nosotros hacemos una crítica a una de las acciones o decisiones del gobierno, vamos con una propuesta alternativa. Eso, obviamente, que es una manera de conectar con la sociedad. Ponme un ejemplo de eso. Bueno, nosotros hablamos, hicimos algunas críticas sobre temas económicos, algunas medidas de orden económico. ¿Como cuáles? Bueno, no te puedo decir ahora, en este momento, hicimos una red de prensa hace algunos, dos o tres meses, que encabezó el compañero Daniel Toribio, que es titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido. Y para ese momento hizo algunas críticas a unas medidas de orden económico que se habían tomado, pero inmediatamente también le planteamos algunas alternativas. E incluso, en esa red de prensa, recuerdo, el compañero Daniel Toribio planteó que la recuperación de la República Dominicana va a ser muy lenta y que nosotros recuperaremos, tendremos, diríamos, el PIB, que cuando empezó la crisis lo recuperaremos a partir de 2025, ¿verdad? Una serie de cuestiones así, y planteaba algunas formas de ir recuperando la economía. Luego, obviamente, de la crítica que se hicieron algunas medidas económicas que se habían tomado. Se hizo también una red de prensa en el ámbito de la salud, ¿verdad? Hablando, primero, de las pruebas, ¿no? De que había que incrementar las pruebas. También hablamos de la adquisición de las vacunas. Criticamos la forma en que, limitadas de las pruebas, pero también planteamos cómo debían hacerse las pruebas. En fin, hemos estado en conexión con los temas que a la sociedad le atraen. El tema de salud, el tema económico, el tema de agricultura. También la Secretaría de Asuntos Agropecuarios dio una rueda de prensa planteando soluciones a la situación de crisis por la que atraviesan el sector agropecuario. En fin, hemos tenido propuestas, hemos tenido discursos que entran en conexión con la sociedad. Y eso lo hemos estado haciendo en paralelo, parejo a lo que vamos haciendo con el plan de crecimiento. Tú sabes que tú mencionas algo que yo toqué en un comentario ayer, y es acerca de las pruebas PCR. Esas pruebas ascienden, hasta ayer ascendían, a un millón trescientos y pico mil pruebas. Somos casi once millones de dominicanos, mínimamente dos millones de haitianos y quinientos mil venezolanos. Eso te hace casi cuatro millones, catorce millones de personas. Lo que te quiero decir es que alrededor de un diez por ciento de la población se ha hecho pruebas. ¿Cómo tú puedes determinar que fulano o sultano murió de COVID o tiene el COVID o no? Le hacía una crítica constructiva al gobierno, indicándole que lamentablemente el proceso de vacunación, si usted no tiene determinado la cantidad de infectados o no, para aislarlo, para tomar una serie de medidas, para darle prioridad a X sector, pues es un proceso sin mucho norte. ¿Cómo tú lo enfocas? Mira, yo creo que nosotros estamos ante un riesgo inminente de rebrote, ¿verdad? Porque como tú dices, pocas pruebas, menos de un diez por ciento. Si tú hablas de catorce millones de personas... Bueno, entre los venezolanos que hay aquí, los dominicanos y los venezolanos... Entonces, es menos de un diez por ciento. Pero también, y eso es otra de las cosas que nosotros advertíamos, había que acelerar el proceso de vacunación, porque mira qué ocurre, lo que está ocurriendo ahora. Hay algunas cepas variantes, ¿verdad? De la cepa del coronavirus que inició. Se dice que algunas son resistentes a las vacunas que se han desarrollado. Entonces, si nosotros no aceleramos el proceso de vacunación y nos llegan unas de esas cepas, nosotros vamos a tener un brote epidémico sin solución. Que lo más probable es que lleguen porque tenemos abiertas las fronteras. Así es. Entonces, es un riesgo grande. ¿Cuál es la solución? Y lo hemos planteado también como fuerza del pueblo. Bueno, tratar, yo sé que es difícil, y nosotros como fuerza del pueblo sabemos que es difícil, de conseguir la mayor cantidad de vacunas posible. Estados Unidos le ha dado la espalda al mundo, ¿verdad? No está en disposición de compartir sus vacunas, así lo ha dicho el gobierno. Bueno, Estados Unidos le prestó unas vacunas a México y otras a Canadá. Pero han dicho, han dicho que no están dispuestos a compartir sus vacunas. Lo han dicho, lo ha dicho el Estado. Y bueno, Europa está metida en su propio lío con las vacunas, ¿verdad? Europa tiene un proceso muy lento de vacunación. Claro, porque las vacunas no se están produciendo en la medida en que se necesitan. Y los europeos parece que tienen una información que nosotros no tenemos porque hay vacunas que ellos los rechazan de tajo, como el caso de AstraZeneca. AstraZeneca, bueno, porque ha tenido dificultades. Ha habido gente con embolia que se la ha puesto y todo eso. Entonces, hay cierto miedo con aplicar esa vacuna. ¿Tú te vacunaste? Todavía no, todavía no, porque no me toca. Me tocará en algún momento, pero sí he hecho la solicitud de vacunación. ¿Y qué tal la CoronaVash? ¿Cuál es esa? Bueno, es la de Sinovac, la que están dando aquí. Sinovac tiene dos vacunas. Una es la CoronaVash, la otra no me acuerdo cómo se llama. Lo que sí sé es que la CoronaVash tiene 50.3% de efectividad. Sí. La que se está aplicando aquí. No, de efectividad en cuanto al contagio. Pero de un 98% en cuanto al tema de fallecimientos. Y de cerca de un 80%, si mal no recuerdo, en términos de que no sea agresiva la enfermedad. O sea, que al final es una buena vacuna. ¿Qué es lo que queremos evitar? Bueno, que no sea agresivo el virus y que finalmente no te mate. ¿Cómo tú te haces, tú viajando el país, viajando el país con este virus, caminando por todos los lados? ¿Qué prevención tú tienes? Protegerme, o sea, ando con mis mascarillas, ando con el proceso de higienización de las manos, guardando el distanciamiento recomendado por las autoridades de salud pública. Así lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué hace Lionel? Porque Lionel ya es un señor mayor y cuando, andando el país, en esas concentraciones, pues se arriesga mucho. ¿Tú no crees? Se arriesga, pero también con él se cumplen los protocolos sanitarios. O sea, él está con sus mascarillas, él está protegido con la higienización de sus manos, se guarda el distanciamiento debido. A veces tú sabes que en política eso es tan difícil. Porque yo recuerdo que en medio de la crisis más aguda de la pandemia, a mí me tocó estar coordinando en San Francisco de Macorís. Imagínate. Y a veces los compañeros te abrazan. Sí, por eso te decís. No puedes rechazar el abrazo a un compañero. Abracé cientos de compañeros y no me dio el coronavirus. Cruzate los dedos, Manu. No sé si me dio, porque tú sabes que hay gente que le ataca y no pasa nada. O sea, a mis hijos le ha dado el coronavirus y a mí aparentemente no me ha atacado. No sé, tal vez me dio. ¿Qué puntos luminosos tú ves en el gobierno? Bueno, mira, yo creo que... ¿Qué pregunta me has hecho? No me he puesto a reflexionar sobre eso. Es decir, tú no has visto nada. No, no, no te vaya. ¿Tienes frenado el dólar en que sea momentáneo? No es que no haya, lo que pasa es que tú me sorprendes y no me he puesto a hacer una evaluación así sobre lo que ocurre en el gobierno. Pero sí creo que en medio de esta crisis, mantener, pero te voy a decir, mantener el dólar ahí tampoco tiene que ver mucho con la política monetaria nacional. Tiene que ver también con una devaluación del dólar. El dólar está devaluado. Pero cuando el dólar se devalúa, la moneda dominicana se devalúa. No, no, no. ¿Directamente proporcional? No, no, al revés. No, no, es al revés. Es al revés, porque acuérdate que son dos mercancías. Pero el dólar se devalúa con respecto. Oye, el dinero es una mercancía como cualquier otra. Cuando abunda, se abarata y cuando escasea, encarece. Entonces, cuando tú comparas muchos dólares frente a pocos pesos, obviamente que el peso toma valor. Cuando es al revés, entonces el dólar que toma valor. Por ejemplo, tú empiezas a emitir dinero inorgánico y llenas el país de pesos, inmediatamente las divisas extranjeras encarecen. Cuando tú inundas el país de dólares, porque el dólar, porque el Estado se ha inundado el mundo de dólares y el dólar se ha devaluado respecto al resto de las monedas. El dólar se ha devaluado respecto al dólar. No, 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 no. Por ejemplo, el dólar se ha devaluado desde la guerra de Vietnam a la fecha más de 40 veces. No, no. Eso te lo dicen los economistas. No, pero las monedas se devalúan constantemente, pero ha habido un proceso de devaluación un tanto brusco, diría yo, si lo comparas con el histórico. ¿Por qué? Porque ha habido una emisión exagerada de dólares. O sea, como tú dijiste hace un momentito, pusieron la maquinita a producir dólares y al tú llenar el mundo de una mercancía, esa mercancía se abarata. Pero eso mismo va a ser Europa. Ahora mismo la Garde está promoviendo inyección fuerte del Banco Central a los países de la zona euro. Pero vaya, ¿tú no crees que tú eres como muy cortante al no darle el mérito al gobierno de frenar el dólar? Yo no he dado mérito, yo estoy tratando de ser objetivo. O sea, las monedas, las monedas locales se han ido fortaleciendo respecto al dólar porque el dólar se ha ido abaratando. Ese es el problema. O sea, no se trata de República Dominicana. Es un problema global. Si hay muchos dólares, obviamente tiene que abaratarse. Y cuando se abarata esa mercancía, la que se le contrapone, entonces se encarece respecto a ella. Eso es lo que ha ocurrido. Estoy tratando de ser objetivo. Pero nosotros tenemos un gato. Ahora, yo pienso que la economía se ha ido manejando en medio de la crisis bien. Yo creo que ha habido una política monetaria apropiada en medio de la crisis, que no hemos tenido una devaluación exagerada de la moneda. Yo creo que hemos tenido un proceso inflacionario. Diríamos, cuando la comparamos con otras economías, de no tanto impacto. O sea, yo creo que la política macroeconómica se ha manejado bien en medio de la crisis. Porque incluso había una proyección del Fondo Monetario Internacional y del BIP para la República Dominicana de una contracción de un 9. O sea, un crecimiento de menos 9. Sin embargo, no ha sido así. ¿Para este año? Sí. ¿8.6? No, para el año pasado tuvimos una contracción de apenas 9, mucho, de un 6. O sea, pero sin embargo, mejoró con relación a las proyecciones que había. Sí, sí. De menos 9. O sea, que en ese sentido, yo creo que ha habido un manejo adecuado de la política monetaria en la República Dominicana. Hasta ahora. Me dormiste porque te iba a hacer una pregunta y ahora la he volado. Fuerza del Pueblo. ¿Qué podemos esperar de Fuerza del Pueblo? Ustedes tienen el Congreso, entran en otro Congreso donde todos ustedes van a estar de frente a la militancia porque ustedes fueron señalados los dirigentes de ese partido desde el momento. Ahora se enfrentan a la militancia de su organización. ¿Quiénes decidirán la suerte de cada uno de sus dirigentes? ¿O me equivoco? Debo aclararte, no fue un señalamiento de dedo. Lo que ocurrió fue que los que llegaron de los partidos que vinimos a la fuerza del pueblo preservaron sus posiciones. En el caso, por ejemplo, de los que eran del comité central, vinieron a la dirección central. Los que somos miembros de la dirección política vinimos del equipo de estrategia que tenía el compañero Leonel Fernández dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Y los que llegaron del PTD vinieron también del comité político del PLD y de la dirección y del comité central del PLD vinieron a la dirección central. O sea, fue así. Cuando tú hablas del equipo de estrategia, cuéntame un ratito antes de terminar esto, ¿qué ustedes pasaron con el anterior gobierno, ese equipo de estrategia? Porque me imagino que les daban seguimiento constantemente. Bueno, no solamente seguimiento, seguimiento, eran hostiles a nosotros, nos perseguían a los compañeros en los lugares de trabajo, sino a nosotros mismos indirectamente, a nuestros familiares o relacionados. Fue una situación bastante difícil que nosotros vivimos con el gobierno de Danilo Medina. Pero eso no fue una situación que se dio solo en la lucha por la constitución de la República. Se dio incluso antes de que el compañero Leonel Fernández tuviera ese equipo de estrategia. Se empezó a dar desde que asumió Danilo Medina el poder en el 2012, que empezaron a marginarnos. No solo nosotros como equipo de Leonel Fernández, también marginó mucha de la gente de su equipo, Danilo Medina. También golpeó mucha gente de su equipo porque él no perdonó al PLD, no le perdonó nunca la derrota de 2007. Nunca lo perdonó. Él siempre decía que él tenía el partido en el bolsillo y que él iba a ganar las internas a Leonel Fernández. Y Leonel Fernández le ganó 72 a 27. Yo creo que le dio una gabelita porque eso era todavía más. Y no, y él nunca perdonó eso. Incluso en una actividad de recuerdo pública llamó traidores a los compañeros que decidieron apoyar a Leonel Fernández en ese momento. ¿Por qué ocurre lo siguiente? ¿Por qué los compañeros decidieron? Porque todas las encuestas decían que Leonel Fernández garantizaba el triunfo y que él no lo garantizaba. Y quisieron compañeros que simpatizaban con Leonel e incluso con él. Bueno, nosotros queremos seguir en el gobierno, entonces vamos a votar por Leonel Fernández. Un error que cometieron ahora cuando todas las mediciones decían que Leonel ganaba, que Leonel ganaba sin ser candidato, con un 57% de los votos y 100% de los votos. Bueno, pero el tiempo se me acaba ya, pero no te quiero dejar ir sin que me diga. ¿Usted está recibiendo todavía muchos PLDistas que van allá a la fuerza del pueblo? Hay muchos. Todas las semanas. ¿Pero de la base o de la dirigencia media, de la dirigencia...? Estamos recibiendo militantes de la base, estamos recibiendo dirigentes medios, también de todas partes. Bueno, acabamos de juramentar ahora en el este una gran cantidad de presidentes de comités intermedios, una gran cantidad, cientos de presidentes de comités intermedios. Pero tenemos una programación de juramentación todas las semanas, martes o miércoles. De todas las semanas estamos juramentando gente a todo lo largo y ancho de la República Dominicana. Eso va a seguir ocurriendo. Pero de la cúpula nada. Bueno, pero déjame decirte, a nosotros nos interesa que vengan esos sectores del partido de la liberación dominicana que no están contaminados. Yo sé que de la cúpula hay gente que no está contaminada. Hay gente buena ahí. Hay que quede gente buena ahí. Bueno, nosotros esperamos que vengan para que juntos construyamos este proyecto. Bueno, Luis, muchas gracias por permitirme entrar a tu hogar y por brindarme tu sinceridad aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI. Ojalá que no sea la última vez que comparezcas a este humilde, pero honesto programa de YouTube. Por lo que siempre, Luis. Bueno, ha sido Manuel Villardo, de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Recuerden que estamos en Patreon. Conviertas en patrocinador de este espacio. Nosotros volvemos en otra ocasión. Gracias. Gracias. Gracias.